Bienvenidos a TVIN, la primera y única televisión por Internet, llevándoles todo lo que sucede en Venezuela y en el mundo. Somos una estación de televisión apoyítica y su interés es mostrar los sucesos relevantes, dentro de las ciencias, la cultura, el deporte, la política y todos los hechos que acontezcan. Estamos en construcción y en prueba. TVIN te invita a ser uno de nuestros patrocinantes. Y si te interesa, solicita entrevista en comercialización arroba tv-in.com. Gustosamente te atenderemos y te mostraremos nuestras tarifas. Tu producto en nuestras manos tendrá un éxito relevante en ventas. En este periodo de pruebas, podrás apreciar la calidad donde el interés tuyo estará en primer plano. Te llevaremos la información, sin importar nada, los cuestionamientos políticos, solo estaremos mostrando verdades en todas las áreas del acontecer nacional e internacional. Por esto es que la presencia de TVIN vendrá a solidificar los lazos de hermandad, solidaridad, confianza, colaboración altruista y algo importante estaremos siempre protegiendo, derechos humanos, conculcados, tanto en Venezuela como en cualquier parte del mundo. Por todas estas razones te invitamos a accesar en este nuevo mundo de la información. En cuanto al comerciante, al industrial, al profesional, podemos mostrar tus servicios desde TVIN, con la seguridad que tendrás éxitos, en tus ventas. Esperamos ser dignos de estar con ustedes, será una satisfacción contar con su apoyo. Gracias y ya estaremos mostrando la capacidad informativa y productiva. Nuestro equipo, conformado por profesionales en esta rama y presidido por el Dr. José Agustín Reverón Horta, permitirá llevarles a ustedes todo lo que suceda en Venezuela y el mundo. Esta presentación inicial de TVIN fue patrocinada por Bellezas Cat y Un Mundo de Belleza para la Mujer, ubicada en el Centro Comercial Alta Vista 1 de Puerto Ordaz del Estado Bolívar, Venezuela, Moveupup Express, la empresa que permitirá aumentar tus ventas de tu e-commerce, cubrimos 32 comunas en la capital de Chile. También está con nosotros, Villas Neuñoa, una cafetería, ubicada en Chile, donde podrás degustar desayunos, tortas, café exquisito, la mejor de la capital. Recuerda estamos en construcción y en periodo de pruebas. TVIN la primera estación de televisión por Internet. TVIN la primera estación de televisión por Internet. TVIN la segunda la primera estación de televisión por Internet.